Una banca en el Senado, una voz que nos defienda Con la fuerza de su gente sale el sol en Río Negro Con Horacio en el Senado, Río Negro se levanta Con proyectos y esperanza, vamos todos al Congreso Y Horacio, Río Negro defendió, con su fuerza se plantó Hoy despierta la ilusión, que su voz se escuchará Yo lo quiero ver volver, con mi voto llegará Y Horacio, Río Negro defendió, con su fuerza se plantó Hoy despierta la ilusión, que su voz se escuchará Yo lo quiero ver volver, con mi voto llegará Música Música